Dos de las once de la mañana, y hoy es jueves, previernes, y es sinónimo de Hablemos de Cine, con Maxi Curcio, que ya lo tenemos en línea. Buen día, Maxi, querido. Buen día, buen día, Mariana, ¿cómo estás? Buen día, alegría, como dice una amiga mía. Un beso a la audiencia, llegó el jueves de cine. Llegó el jueves de cine. Mariana. ¿Qué? Llegó el frío, me parece a mí. Ay, yo estoy recontenta. ¿Vos estás contenta? Sí, porque... Yo me estoy muriendo de frío con esta mañana otoñal. ¿Vos sos del team verano? Totalmente. No, claro. Totalmente. Yo soy team invierno, o sea, todo el mundo me está puteando. Gerva me dice todo. O sea, ¿estás sentido a sentirte cómoda con este clima? Soy yo. Sí, está fresquito, está fresquito. Está hermoso. ¿Cómo va todo? Me encanta, me encanta este tiempo. Bueno, bien, acá estamos, haciendo una mañana de la radio. Está Candelita. Saludalo, Candelita. Buen día. Hola, buen día. ¿Quién me saluda por allí? Candela. Hola, Candela. ¿Cómo estás? La moto, Candela. Muy bien. No, no. ¿Te habrán gastado con eso? Una condena social es eso para mí. Pero ahora mermó. No, ahora ya no. Pero en su momento habrá sido... Los primeros cuatro años después del Candela y la moto fueron... ¿Cuatro años? Una tortura. Y más o menos, la gente le gustó un montón ese chiste, era increíble. Sí, ¿vos te acordás, Maxi, de Candela y la moto? ¿De quién? De lo... De lo... Te escucho un poco entrecortado. Candela... Y la moto. ¿Te acordás ese video que el chabón le decía? Y Candela y la moto... Y Candela y la moto... Uy, tiene como cuatro o cinco años. Más. Más. ¿Cuánto? Más, más. Y no sé, pero... Ay, no sé dónde habrá estado hace cuatro o cinco años. Pero, vos también. No recuerdo, ¿no? Vos también. Hace diez años, dice Gerbán. Nos caga todo el chiste, Maxi Curso. Le voy a cortar. Te arruiné... Me cago todo. Te arruiné el remate, perdón, perdón. No sé, hace diez años. No sé. Diez años. Diez años. Sí, yo me acuerdo. Candela y la moto... El chabón era como que estaba... ¿Cómo era? Había tenido un accidente... Mira, me acuerdo bastante cómo fue. A ver, dale. Con la hija en la moto... Sí. Y no se acordaba nada de lo que le había pasado. Porque se había golpeado la cabeza. No, no, era muy gracioso. Y no sabía dónde estaba su hija, Candela. Y, bueno, preguntaba cada dos segundos que le había pasado a Candela, a la moto. Candela y la moto. Para esto, porque la gente dice... Che, no sé, rían de un accidente. Pero para todo esto, después, el chabón salió bien. Sí, sí, sí. Es como que tuvo un pequeño... Hizo una publicidad. Sí, sí, se volvió una estrella, ¿eh? Ya tenés razón, chero. Ay, no, era muy gracioso y Candela... Bueno, listo, ya pasó. Ya pasó porque cuando me empiezo a acordar de esas cosas... No paro. Bueno, Maxi, querido... ¿Estás ahí o nos cortaste? No, por favor. ¿Cómo los voy a cortar? Estaba acá escuchando atentamente la anécdota de Candela. No, era muy gracioso. Pero qué lástima, ¿no? Porque a mí se me viene ahora toda la imagen... ...y me causa muchas gracias. Bueno... Lamento, lamento quedar afuera del fiste. Vos sí que te quedaste ahora afuera. Te quedaste ahora afuera. Sí, a veces me quedo ahora afuera. Sí, a veces me quedo ahora afuera. Pero bueno, ¿qué va a ser? Sí, no pasa nada. Hay que bancársela. Hay que bancársela. Exacto. Después pasamos el videíto. Le pasamos el video para que lo veas. Después te vamos a mandar el video. Para que lo veas. Por favor. Sí, sí, por favor. Sí, porque vas a ver que te... Es una intriga. Vas a ver que te vas a reír. Te vas a reír. Porque era todo muy loco. Y Candela se iba a callar una volteada. Nuestra Candela por ser Candela. Y sí. Claro. Bueno. Quiero leerlo. No, si no, yo me tiento, me río, me tengo unas tentadas mal. Quiero ver que no se acuerda de nada. Pero no, quiero ver el video. Claro, no, es que no, tal cual. No te vas a poder reír si no ves el video. Pero como el 99,9% del país lo vio... De los seres humanos. Sí, de los seres humanos, se está riendo el 99,9%. O sea que me estás haciendo sentir que formo parte del 0,1%. Bueno, no está mal. ¿Eh? No está mal. Viste que yo siempre soy el 0,1 de que no me gusta una serie. Bueno, acaso vos el 0,1 de que no viste... Claro. ¿Dónde está Candela? La excepción de la regla. Claro. Mirabanco. Claro. Claro. Bueno, Maxi, querido. Bueno, querida. ¿Con qué venimos hoy? Vamos a hablar de cine. Mariana y Candela, miren lo que les traigo hoy. A ver. Algunas novedades, algunas que tienen que ver con el contexto, en lo que son los festivales, las vidrieras de cine que estamos teniendo en nuestro país. En esta semana, a partir del día de ayer, 17 de marzo, y hasta el próximo 28 de marzo, van a poder disfrutar del Bafisi. Ajá. ¿Qué es? El Bafisi 2021 es el mayor festival de cine independiente de América Latina, Mariana. El Bafisi nos permite volver a disfrutar el cine en forma presencial y virtual, ¿sí? Y tendrá este año seres al aire libre, luego de la cancelación del 2020, vuelve a la actividad, también en salas tradicionales, y además la posibilidad de ver casi toda la programación de forma online y gratuita, ¿sí? Se va a realizar este año con funciones en salas, en espacios al aire libre, como te decía, en todas las comunas de la ciudad, y se extiende, bueno, a través de estas 11 jornadas, desde el 17 hasta el 28, son creo que 17 sedes al aire libre, hay dos salas habilitadas, hay algunos espacios no convencionales, y en paralelo, como te decía, el acceso a través de la web, pueden buscar en la plataforma Vivamos Cultura, o también se meten en buenosaires.gov.ar barra festivales VA, de larga A, bueno, y así puedan acceder a la programación, a los estrenos de cada título, que estarán disponibles y se irán renovando en rangos cada 72 horas, ¿sí? Se van a encontrar con cortometrajes, largometrajes documentales, Bafisito, que es la clásica sección de cine para la familia, que va a tener una gran oferta con proyecciones, eventos presenciales, también talleres de cine online, y algunas actividades en museos de Buenos Aires. ¡Qué linda! Sí, son más de 35 películas que compiten, que van a tratar preferentemente lo que son temáticas de género, desde distintas perspectivas, y a la hora de las premiaciones, una novedad sin precedente, que es que no va a existir esta dualidad a la hora de elegir y entregar el premio Mejor Actriz, Mejor Actor. Van a estar integrados los rubros. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esta nueva propuesta del Bafisi de modo híbrido, ¿no?, virtual y presencial, luego de dos años, ¿no?, por la interrupción del 2020. 2020. Así que ahí tienen como para visitar quienes vivan en Capital y puedan acceder a algunas de las salas que te comentaba, y si no, bueno, en todo el país a través del online. Bien. Pero, además, te traigo lo que son novedades que tienen que ver con estrenos de películas, también en plataformas que todavía no llegaron a las salas, pero se pueden disfrutar a partir de hoy, en dos plataformas que son ya archiconocidas nuestras, que son CineArts y Puentes de Cine. ¿Comenzamos? Comenzamos. Bien. Y comenzamos con CineArts. En CineArts se van a poder encontrar con una película que se llama El Bandido. El Bandido. ¿De qué trata El Bandido, chicas? El Bandido trata de Roberto Benítez, que es conocido artísticamente como, bueno, El Bandido, que da nombre a la película, es un cantante de música popular que está atravesando su mediana edad, está interpretado por Osvaldo Laporte, y entra en una suerte de crisis estética, ¿sí?, existencial, y su carrera se estanca. Así aparece víctima de una situación delictiva, y un viejo amigo que acude a su ayuda, viene a brindarle algo así como una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, a través de este hecho fortuito, encuentra en su horizonte una nueva posibilidad de encontrarse consigo mismo, y con su anhelada pasión que parecía haber perdido, ¿no? A veces el disparador, como fue este caso directivo, el disparador es el más impensado, ¿no? El Bandido busca hacer una película que transita este camino reflexivo, y cuya más genuina significación se da en el encuentro que tiene con el público este artista un poco venido a menos, ¿no? Y es interesante porque nos muestra, de modo muy intimista, el detrás de un artista de la música popular, ¿no? Imaginen cualquier figura en nuestro ámbito nacional a la que podamos hacer cierta paradoja. Concretamente estamos hablando de un cantante, de un cantor cordobés, en este caso. Bueno, una película contada con poesía, con sensibilidad, ¿no? En esta búsqueda de recobrar antiguas pasiones olvidadas, ¿no? ¿Qué hacer creativamente cuando se logró todo, ¿no? Algo que muchos artistas, muchos músicos, cantantes, se cuestionarán. Bueno, este recorte artístico es el que recupera la película, que es el proceso interno que atraviesa, en este caso, un cantante popular, para reencontrarse con la inspiración, con su propio arte perdido, intentar volver a cantar y reflexionar sobre qué le sucede a un artista sobre el escenario, ¿no? En el contacto con el público, esa cosa tan inasible para nosotros quienes lo contemplamos debajo del escenario, ¿no? Pero todas esas fuerzas que se movilizan, ¿no? Porque también indagan un poco en el reverso, ¿no? En el detrás de escena que no podemos ver, que es justamente la vida íntima. Son seres humanos como todos nosotros, le pasan cosas. En fin, la crisis en la madurez de una vida, ¿no? O de una carrera musical, en este caso, donde un ídolo masivo se replantea, nada más y nada menos, si seguir o no con su trayectoria. Bueno, bajo este panorama que les comento, Bandido visibiliza una historia de regreso, ¿no? El eterno regreso a la vuelta al ruedo, luego del momento de gloria, que parece haberse fumado. Esas postales de ocaso vieron que el cine le gusta tanto retratar y abordar, porque creo yo que encontramos en ese crepúsculo de toda carrera ese romanticismo, ¿no? Que siempre deja abierta la puerta a un enésimo resurgir, ¿no? Y eso es lo que le da encanto. Bueno, esto es lo que plantea Bandido, que pueden ver a partir de hoy en la señal cinear.tv en Cinear Play, a través de la web o de la aplicación, si lo ven en... Lo pueden bajar y lo ven en cualquier Smart TV. Bien, que la aplicación, vos decías que esta era la que, ¿una semanita era gratis? No, esa era Qubit. Ah. Esa era Qubit. Esta es Cinear Play, es con abono. O sea, vos te registras y tenés acceso a todo el material. Y del material nuevo, de los estrenos, sí tenés que pagar un plus por alquiler. Bien, sí, sí, tenés razón. Ahora me acordé, sí. Bien, bueno, ese es uno de los estrenos. El otro que les traigo es un documental. No sé si la ficción que les acabo de comentar les habrá copado demasiado. Acá nos vamos al género documental. Se llama Sintientes, esta película, que pueden disfrutar a través de otra plataforma que tiene muchísima oferta nacional, estrenos para brindarnos de cine independiente. Sintientes la pueden ver en Puentes de Cine. ¿Recordás, Mariana? Sí, hemos hablado también. Sí, sí. Bueno. En Puentes de Cine pueden disfrutar este documental que nos inserta en el corazón de la selva jujeña. ¿Sí? No sé si conocen esos lugares. No, el norte es una deuda, che, pero no. Yo no conozco, vos cambié nada. Nada. Nada del norte, todo el sur, pero el norte nada. Llegué hasta Rosario, imagínate, de ahí no me pidas nada más. Mirá, Rosario, qué lindo. Me encanta. Yo llegué hasta Tucumán de muy chiquito. Bueno, estamos ahí al norte lindando con Jujuy. Y acá, bueno, se respira esa naturaleza, ¿no? Que nos encuentra en un pequeño poblado que, fíjate vos, toma la iniciativa de desafiar a la cruda realidad del sistema, que las grandes capitales han creado. Y la idea, parte, la idea del documental, de una organización creadora que se llama Economía Empoderativa, en San Francisco, en la provincia de Jujuy. Que lo que hace es que se dedica a comercializar productos, servicios y arte también, creaciones artísticas, acorde con la conciencia cultural y ambiental, ¿sí? En esto de recontextualizar y redireccionar los beneficios, ¿sí? Entonces, desarrolla talleres con la gente del pueblo, talleres de capacitación, ¿sí? Dictados por referentes de distintas áreas y que están enfocados a mejorar radicalmente la calidad de vida, ¿sí? Entonces, conmira a fortalecer el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y a reconectar también esta forma de vida por fuera de lo que la sociedad suele dictar con lo que son las costumbres ancestrales. Entonces, esta gente lo que hace, vos sabés, es redactar un manifiesto y a partir de estos principios y valores, es lo que se le da forma a una alternativa social de desarrollo, de prosperidad por el bien común. Que, ya te digo, vive en los conceptos de este manifiesto por fuera completamente de los preceptos de lo que dicta el sistema consumista, ¿no? Que justamente nos lleva a una vida que muchas veces descuida todo esto que tiene que ver con el cuidado ambiental. Entonces, lo interesante de este documental, que repito, se llama Sintientes, es que retrata a este grupo de personas que lleva adelante todas estas tareas que tienen que ver con la biosustentabilidad, ¿no? Algo sobre lo que en los últimos años se ha empezado a tomar, afortunadamente, conciencia. Bueno, es un documental observacional, es un testimonio valioso, que intenta comprender, esto que les cuento, chicas, en cómo la manera de pensar de un grupo de personas, habitantes de este pueblo jujeño, cómo traslada a su conciencia, a su deber del día a día, esta forma de vida, un poco en la resistencia, ¿no? A sentirse invadido por factores externos, como son los del sistema, que siempre termina, bueno, relegando al más débil, casi que ni tengo que decirlo. Entonces, me parece interesante cómo este ejercicio documental, completamente independiente, hecho con mínimos recursos, nos lleva a repensar la vida en las grandes ciudades, ¿no? Y el cambio de paradigma tan necesario. Bueno, además... Sí, total. ¿Cuándo vamos a hacer clic con esto? Para mí las dos grandes revoluciones son estas, la feminista y la del medio ambiente, porque afortunadamente, como decís, vamos cambiando, pero ¿cuánto nos falta, Maxi? Sí, pero totalmente. Yo creo que para eso está el cine como herramienta en tiempos donde buscamos... Siempre. ...la igualdad, ¿no? La igualdad entre las personas, como bien decís. Bueno, yo creo que en cualquiera de las formas en que podamos mejorar como seres humanos y mejorar a nuestro prójimo, el cine siempre tiene que ser un instrumento concientizador, y acá tenemos un ejercicio documental que busca concientizar a través del mensaje, ¿sí? A través del deseo de transformación, de lo que es necesario de las políticas de Estado que puedan garantizar determinadas condiciones de vida digna, ¿no? Y como decías vos recién también con el tema de la igualdad de género, garantizar las leyes, ¿sí? Garantizar la transformación, lo necesario, el derecho ganado para que podamos evolucionar como sociedad. Pero además, un plus que tiene este documental, que además de formar parte del catálogo de películas que ofrece Puentes de Cine, vos sabés que se estrenó hoy, en el día de hoy, en el marco del Festival Internacional de Cine Ambiental, el FINCA, que es un espacio que viene creciendo año a año y que surgió justamente, hablando de conciencia, ¿no? De la necesidad de ampliar las perspectivas culturales desde un enfoque social. Bueno, las películas que ofrece el FINCA, se imaginarán, se comprometen hacia la problemática ambiental, ¿no? Así que, bueno, qué mejor que este documental para graficar, también hablando de festivales, otra posibilidad, otras miradas que ofrece el Cine, este, bueno, en este caso con una profunda marca y conciencia social. Sin tientes, a través de Puentes de Cine y a través de la programación que está ofreciendo a lo largo de estas semanas el Festival FINCA. Bien, buenísimo. Que tiene sede en Buenos Aires, aclaro. Claro. Sí, sí, se quedó clarísimo. Sí. Maxi, bien, estas son las dos recomendaciones de hoy. Sí. Ahora, nos queda pendiente una perlita, por llamarla de alguna manera, aunque a mí no me guste, de Netflix. Nos quedan pendientes dos perlitas. A ver, ¿cuáles? ¿Tengo para hacer pasaditas? Sí, una. Tenemos tiempo para una. Te hago rapidito, mira. La semana pasada, un oyente nos pidió que recomendáramos sitios nuevos. Ah, sí, sí. Bueno, para ver online. Ok, bueno. Y vos sabés que encontré, yo tengo, Mariana, te pido por favor que no subestimes mi fuente, tengo buena fuente, tengo buena fuente. A ver. Y una pajarita me contó que hay un blog que se llama Malversa Cinefilia. Ajá, Malversa Cinefilia. Cinefilia, sí. Allí pueden encontrar una serie, un catálogo muy especial para paladar cinéfilo, películas documentales, películas de autor que no van a encontrar en cualquier plataforma. Está muy bien curado y seleccionado el catálogo. Es de libre acceso. Es pirata, por supuesto. Ah, bueno. Ahí ya nos estamos entendiendo. Claro. Pero es lo que hablábamos la semana pasada. Claro. Entonces, hay un documental muy interesante que también quienes tengan Netflix y quieran verlo sin culpa, lo pueden ver en Netflix oficialmente. Estoy hablando del documental sobre David Bowie, uno de los músicos que personalmente más admiro, que es Bowie, el hombre que cambió el mundo. A mí me encanta David Bowie también. ¿Te encanta David Bowie? Sí, me encanta. Entonces, elegí la opción que más te guste y puedes verlo, con excelente calidad en cualquiera de las dos plataformas. Con dirección de Sonia Anderson, este documental, te cuento brevemente, se estrenó en 2016, y mira de cerca lo que es la increíble influencia de David Bowie en la música, en el arte, en la cultura. Así que no necesita presentarlo a este músico y compositor británico, precursor de esa figura de rock andrógina que patentó y que posee una carrera absolutamente versátil, que es el aspecto que denota este presente documental, que nos muestra su espíritu inquieto, incandescente, la llama creativa, que, bueno, hasta su último día de vida, que los llevó a transitar la fotografía, la pintura y también el mundo del cine, protagonizando películas, los más memoriosos recordarán. Bueno, con todas esas influencias y esa fuerte ilusión creativa que fue David Bowie, es que nace este rock andrógumental sobre su historia, sobre su estrella, tan controvertida, tan exitosa, sus cambios de estilo. Y vos sabés que mediante escenas de archivo vamos viendo cómo Bowie se convirtió en ese incansable creador de una música que supo capturar, sintetizar y amalgamar el espíritu de los 70 y de los 80, ¿no? Siempre con esa mirada tan sofisticada, tan intelectual y que se dedicó y con absoluto éxito a destruir convenciones genéricas, ¿no? Transformó la esencia de su música en esta obra tan variada. Bueno, el documental explora y revela, te diría, algunos de los aspectos más importantes y uno de los artistas favoritos del siglo XX para mí, pionero del glam rock, bueno, un artista de otro planeta, David Bowie. Y, cerrando las perlitas de recomendaciones, creo que es esto a lo que te referías, la serie que quedó pendiente, ¿era eso? Sí, sí, por supuesto. Bueno, finalmente les voy a comentar de Zipsy. Yo quisiera saber tu opinión, Mariana, antes de... No, pero no, no, de Zipsy, si yo no me gusta Zipsy, ¿no la vi? Me la empecé, la alargué. ¿La viste y no te gustó? No, a mí no, ya, imagínate que si vos tenés la autoridad de analizar una serie que tiene ocho episodios y ves, no, ocho temporadas, y ves una, yo tengo la autoridad de ver un capítulo y colgar la serie. Pero sí, totalmente... O acá, aquí, onda, bueno. Esperá que me estoy sacando la marca que me dejaste. Escucha. Puedes látigo. Candela, ¿vos viste Zipsy? No la vi, no la ubico tampoco de nombre. Bueno, yo te voy a contar, yo te voy a contar. A ver si se tienta Cande. Yo te pongo más fichas con Cande, porque, bueno, es... No, me pongo directamente con Cande. Me pongo directamente con Cande. Claro. No me estás prestando atención. Escuchame. Yo soy un, viste, más combativa. Cande, más ilusa, más jovencita, más... Es más combativa. ...conachona. Pero, bueno, a mí me gusta que peleemos. No, lógico, por supuesto. En Zipsy, vamos a contarle a Candela y a la audiencia. A ver. Zipsy trata a la audiencia que le dio un pobre 9% en el... Che, sí, la audiencia también. Te diría que no le estaría importando tampoco. Yo no quiero ser dura, pero... Vamos por el 9%. Gene Holloway es el personaje que interpreta a Naomi Watts. Es una terapeuta que vos sabés que excede el límite profesional y se comienza a involucrar en relaciones íntimas y peligrosas con sus pacientes y con personas relacionadas a la vida de sus pacientes. Zipsy, que se estrenó por Netflix, es una mezcla de drama y thriller psicológico que a mí, en lo personal, y totalmente contrario a Mariana y su mala onda con esta serie... ¡Eh! ¡Pará! ¡Pará! Tampoco malas... ¿Cómo aprovechás, eh? Haciéndote el... El que no quiere la cosa, ¿viste? Te voy a cortar. Te estoy cargando, mi vida, te estoy cargando. Más te vale, porque te corto en este momento. ¡Pi, pi, pi, pi! No, te estoy cargando. Zipsy, mirá, tiene sus valores. Es profunda, es ambigua, es intrigante, porque nos muestra la doble vida llena de secretos peligrosos de este personaje, ¿no? Porque uno, la verdad, que no sabe dónde llega el límite moral y el límite ético de sus actitudes. Y también nos muestra una mujer, en sus, no sé, mediados cuarenta, supongamos que pueda llegar a tener, inserta en un ámbito familiar, pues, quebrajado. Bueno, con este personaje tan y tan profundo y laberíntico, Naomi Watts, grandísima actriz australiana, brilla lo suficiente para hacer de Zipsy un estudio de personaje tan errante, tan atrevido, tan provocativo, ¿sí? Lleno de fantasías sexuales y de sentimientos oscuros, que merece la pena seguir. Es un manual acerca de la histeria y la manipulación. ¿Hacia dónde puede llegar esta mujer para lograr su cometido, no? Interesante, Zipsy, a través de ocho episodios y una única temporada. A ver, para, para, porque esta pendex falsa la mato, la mato. Lo vendió bien. Yo le doy una oportunidad. No es la pregunta, no es la pregunta cómo lo vendió. La pregunta es, ¿la vas a ver? Voy a intentar. ¡Ah! Si no me gusta, bueno, no me gusta. Sí, fue usted esta pendex. Bueno, vamos a ver. Te voy a dar más días, pero el jueves que viene, mirá, tenés varios días. Dale. Jueves que viene, que es nuestra cita con Maxi Curcio. ¿La tengo que tener terminada? No, terminada no. Pero por lo menos sí haber asumido el compromiso de verla y realmente que te haya morfado uno o dos capítulos. Dale. Y sin dormirte, ¿eh? Dale. Bueno. Ahí está, Maxi. Yo creo que la va a atrapar. Yo creo que la va a atrapar. Bueno, la semana que viene lo comentamos. Vamos a ver. Y la semana que viene volvemos con el mundialito, ¿eh? Sí, por favor, te lo pido. Acá ya están pidiendo, me ponen. ¿No hay mundial hoy? No ganó mi serie. ¿Vos cuál querías que gané? Inconcebible. Pero en Instagram estuvieron empatadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo vi también el desorden que dejas y no tiene comparación. Bueno, Curcio dice lo mismo. A ver, quiero la opinión de Candela. Inconcebible es mucho mejor conceptualmente. Sí. La trama es mucho mejor. Es mucho más interesante. Y no sé mucho de cine, pero a mí me gustó muchísimo más. Sí. Sí, sí. Bueno, estuvieron ahí. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Vos habías dicho. Estuvieron ahí. Bueno, Maxi, querido. Nos tenemos que ir. Estamos repasados. Vaya, querida. Dale. Nos estamos encontrando el jueves que viene. Esperando el jueves que viene y ansiosos, ansiosas, ansioses, el mundialito. Ya vas a ver. Ya te estoy preparando algo. Ya vas a ver. Que ahora igual lo vamos a preguntar a la audiencia porque viste que con vos estábamos dirimiendo si serie o miniserie. ¿Querés que te defina eso con audiencia? Que lo defina la audiencia. Vamos. Por supuesto. Como siempre. Que lo defina la audiencia y así nos dirigimos. Bien, perfecto. Bueno, Maxi, mi vida, gracias por tu onda de siempre, la información, todo impecable. Por favor. Te doy. Gracias a vos, Mariana. Te pego. Tu onda y hasta por tu espíritu combativo. Exacto, porque yo te pego una trompada o una piña, una cachetada, pero siempre te pongo el colchón abajo. Yo me defiendo. Vaya tranquila. Siempre el colchoncito para que no te lastimes cuando caigas. Bueno, Maxi, beso. Un beso para ambas. Un beso para la audiencia. Chau, chau, chau. Adiós. Chau, chau.